¡Hey! ¿Qué pasa, gente? ¡Aquí en Aurel! Estamos en la nueva serie del canal y este Evil Within ganó por paliza. Lo más seguro que me está poniendo por aquí, mientras que salen todos los logos y demás. Las votaciones que le ha ganado Evil Within por 18, 19 votos y Remember Me estaba detrás con 2, 3. Me alegro de que hayáis elegido un juego que es tan aclamado y nada más me jode porque yo quería hacer Remember Me un poquito en mis interiores. Pero sé que este juego es bueno y Remember Me también. Remember Me tendrá su momento cuando este termine o el día que sea elegido. ¡De mientras! Yo voy a elegir. Bueno, yo voy a coger el que vosotros digáis. Bueno, me habéis dicho que este juego no es de miedo pero te puede llevar algún sustillo. No sé si jugar sin brillo para llevarme más susto, si así es más inmersivo o me jodo. Bueno, ya me diréis si bueno, brillo a tope. Hombre, no, no. Ya, ya está duela, ojo. ¡Quieto! Y no sabría nada. Vamos a dejarlo en 25. Yo creo que sí. Bueno, dije que los podrían difícil, si me lo permitían. Supervivencia. 2 de 3 calaveras. Pues voy a poner el móvil en silencio que me están reclamando en World of Warcraft. Pero ahora mismo no puedo. Así que, comenzamos. A ver. No he leído nada, no he visto nada del juego. Los maniquíes me dan muy mal rollo, incluso en escaparates. Soy de mala que cuando veo un escaparate digo, hostia puta que mal rollo me dan. Me gustan desde que vi y soy leyenda. Vamos a ver los ataques. Los enemigos investigarán cuando oigan un ruido fuerte. Vale, tenemos los DLCs y pinta bien. Creo que somos ese. ¿Disturbios? Llamaron justo antes de recogerme. Se trata de un homicidio vórtible. Ya hay media docena de unidades en él. 1-3-1, responda. El fantasma de ese médico esquizofrénico que descuartizó a sus pacientes. No fue eso lo que pasó. Algunos pacientes desaparecieron. O un escándalo parecido. Ya. Pero acojonan. 1-2-7, 1-2-4, responda. Yo sé. ¿Crees que hay alguna relación? Es posible. Pero los informes eran confidenciales. ¿Alguien en la zona? Responda. Central, detective de castellanos desde la 184. ¿Cuál es la situación? Cambio. 1-8-4, atención. No hay manera de contactar. Radio, cuidado desde el 5º. ¿Hay algún...? ¿Hay algún...? ¡Ostia! Es decir, va de un accidente. ¿Por qué empieza a pintar más radio y para darle al guionista con la mano abierta? Vamos. ¿Y que pille la pulsera? ¿Para que duela? Niño, hombre. No, nada. Seguro que cuando lleguemos sabremos qué ha pasado. Los juegos no tienen mucho tiempo, pero ya tienen unos cuantos años, creo. Tendrán unos dos o tres, creo. ¿Qué significa esto? Tendrán unos dos o tres, creo que ya empezamos, ¿no? Tendrán unos dos o tres, creo que ya empezamos, ¿no? Un animatográfico como diría Konami. Pues muy bien. Estoy sacrificando mi 19... 1920x1200, lo tengo bajado a 1920x1080 para que podáis verlo bien, y me lo ponen cinematográfico. No he estado preparado para ver tantas cómics. Me habéis recomendado que las cerillas escaseen igual que la munición, sea sigiloso. Vale, vayamos con cuidado. Buf, cantidad de sangre, cadáveres por todos lados. ¡Dios! ¿Has oído algo? Aquí ha habido una rave o algo, eh. ¿Eh? Tú, te reviento. Uf, está súper oscuro, un momento. Así que lo voy a hacer ahí. A ver. ¿Está herido? ¿Qué ha pasado? No puede ser. No puede ser. Imposible. Rubik está... Yo me encargo. Mira las cámaras, quizá nos digan algo. Vale, miramos las cámaras. Pero hay gente disparando. ¿Eh? ¿Qué, qué? ¿Qué? Pero que c... ¿Qué? 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 No sé cómo han de apuñar en toda la face Vale Vale Nos está cayendo herida O del brazo alguna parte de este Estamos colgados boca abajo como un cerdo No, mira, ahí dentro tiene un cuchillo ¡Galas! Venga Voy a ver algo El cuchillo ese Quiero cogerlo, quiero hacer algo con él Pero no puedo Vamos a girar más de allí ¡Hola guapo! No hay nada ¡Venga! Ahí, bien ¡Venga! ¡Perfecto! Hemos de hacer ruido y vendrá al tío Pero por lo menos ahora tenemos un cuchillo con el que defendernos ¡Hanelorra Llave normal, ya habían encontrado en el sótano del hospital psiquiátrico Se usaban antes de que el hospital modernizase su sistema de seguridad ¿Qué? Hostia, no Dios Bueno, adiós ¡Lol! ¡Qué guapo! De tener que poner que hay escondido para adultos, mierda Mierda Vale, así que hay que tener mucho cuidado, hay que coger eso Y... vale E irse bien, 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 bien Vale, ese día mismo es demasiado fuerte o no tenemos cojones para hacerle nada Ok, necesitamos que se vaya para dentro De ahí, bien, venga Vale, 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 vale A ver. Yo voy a conseguirlo porque no me fío. No me fío. ¿Qué? No sé si hay un ciego de RAM. ¿Eh? Mierda. Anda ya. Corre cabrao. ¿Eh? Dios. ¿Qué? Ahora ya. No jodas. ¿Pero qué? Venga. Rápido. 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 Esta va a saltar seguro Nota antigua de la alcantarilla Al final de las alcantarillas, junto a la puerta cerrada, hay una escalera que lleva a la puerta antigua Si consigues llegar hasta allí, encontrarás un ascensor para salir Puede que seas el único que ha conseguido escapar y el único que consigue sobrevivir R No, no me fío, la verdad A ver, vamos a ver si en esta hay algo Vale, inabrible Y tenemos alguna llave para esto Y para esto Por aquí A ver si por aquí hay algo A ver algunas Estas Nada Bueno, ya sabéis, si creéis que se escucha mucho el juego o poco, decídmelo Yo lo subo un poco Si creéis que le tengo que bajar o subir el brillo y decídmelo Pensad que yo lo he configurado antes de empezar y lo he puesto para yo oírlo Y que se me oye por encima Se supone que esta sí Ya sabéis que el programa esta vez hace lo que le da la gana como con el Metroid ¿Vale? Ya saben, también es el grupo mío Bueno, a ver Esto ahí Tiene un ordenador No sé por qué pero me llamo Esta porque es informativo Nota del cuarto de carderas Una de la tarde Comienzan las pruebas del sistema STEM Unicuarto Éxito Confirmada la señalización de las ondas cerebrales Pérdidas mínimas Continuación del experimento Recuperación de datos Una y media Anomalía Aunque no por parte del sujeto El taquígrafo asegura que no se encontraban bien Y que entraron en coma por motivos desconocidos El doctor ordena la terminación del sistema STEM Una hora y cinco El persona comienza a sufrir náuseas Y a perder el conocimiento Los que aún pueden moverse Planean escapar del hospital Pero por motivos desconocidos no lo quieren hacerlo Aunque el sistema STEM debería estar desactivado Las ondas cerebrales de los sujetos Siguen sincronizadas con el receptor Dos de la tarde Es él Ese hombre ha aparecido Que puta mente creepy My friend Muy bien Vale, punto de control Un río de edad Un cerebro y un clavo Un juego que me habría gustado tener al canal Pero como no tengo la play 4 Ni en la capturadora Es Until Dawn Es un juego que he visto en plays He visto incluso al final del juego Porque había una serie Y me gustó mucho Bien Ya no estoy No respires Joder Estoy denso Vamos a ver Y rompe eso Lo otro ¿Qué? Uno salvo Se oye Se oye Se oye Se oye Se oye Se oye más lejos Yo voy a esperar un poco A ver Quiero seguir por aquí ¿Está ahí? Sí Está en la sala Quiero ver Ha visto Se va girando poco a poco No me voy a dejar que va a venir ¿O no? Se va girando No hay pena que mire hacia el fondo No ve Venga Mierda ¿Te das cuenta? No No Me pilla Me pilla Me pillo Mejor que se vuelve Juguéis y no veáis No hay que hacer en medio No debería haberme visto Pero bueno Tengo una llamada de emergencia Un segundo Dije Ahí quiero ver Aguárrate No tengo que esperar que mire al fondo Empezó a venir He ido más Del centro Pero Juan no lo venga No el corte que le han hecho Es que Solo se pone en 20 minutos Que no No vamos a pasar Ahora que está Yendo De lado a lado Tiene que ser Cuando vaya al fondo Y ir sorteándole ¿Quién coño es? Y eso Me lo estoy preguntando Desde que ha aparecido No voy a dar Debería ir para arriba ¿No? Por aquí Irte para atrás No me gusta eso Es que hay que hacer Espera muy larga No me voy para atrás No me voy para atrás No me voy para atrás ¿Qué? Oh guay Es que meterse en la sala y esquivando. No lo veo. Joder, ¿dónde está? ¿Por qué todo eso? ¿Esto no corre? Pues nada, muerto. ¡Ah! ¡Dios! ¡No ve! ¡Qué heavy! ¡Dios! ¡Dios! Yo me lo jugaba así en plan de ese giro. ¡Soy horrible! ¡Soy horrible! Yo soy de los que cogen el arma y le meten por la espalda o de boca, bromo. ¡Pah! Y seco. Pero si hay que meterle 3.000 tiros. O sea, yo soy de los que llevaba pronto en los tiradores, en los... en los Gears of War y demás. Bueno, el corte último, el corte último me gustaría saltar. Debe 25 minutos casi. ¡Hijo de puta! Voy al cabrón y le tenía que dar por eso. Así que lo que tenemos que hacer es esperar en la taquilla. Así que tiene que ir al fondo. ¡Para más débil! ¡Hijo de puta! ¡Qué coges ahí! ¡Eso se la dice! ¡Ah! Pues mira, veía hasta la puerta Y ahora está muy cerca, ¿no? Sí Hay que esperarse ¡Venga, vamos! También decidme si queréis que haga pequeños saltos Porque a lo mejor hacer esto tantas veces aburre Tiene que esperar Venga Ahora te darás la vuelta Y dirás al fondo Tienes un puto patrón ¡Venga! Voy a mirar para atrás dentro de poco Vale Por ahora no lo voy a hacer Ya lo has dado No te va a ver Ahora hay que meterse en la taquilla y esperar, ¿no? ¿Ya ha roto eso o no? Uy Espera, métete Idiota Venga Ahora no tengo que esperar A ver Tengo que esperar a que pase por delante nuestra Rompa la caja y se vaya por allí Bueno, bueno Cuando está el final No tenemos que ir por el lateral El sentido de que está haciendo ahora mismo es un recorrido Si no nos está viendo Irá rompiendo cajas Bueno, pienso eso Uff Lo que pasa es que estoy súper tenso, ¿no? No sé qué hacer Venga Está al lado seguro Se oye mucho Venga Por las cajas Paso por delante Ay Pero ¿por qué no lo hace? Si antes lo hizo ¿No? Ahí está al lado Me rompe las cajas ¿No quiere? Ni idea A ver Vamos a ver Voy a romper la caja ahora Si, voy a romper las cajas No se que nos vas a mirar atrás ahora ¿Qué? ¿Ha vuelto? No, no, no entres, no entres, no entres Uff No entres, no entres No entres, no entres No entres, no entres No entres, no entres, no entres No entres, no entres No entres, no entres, no entres No entres, 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 no entres Pero si no hago un poco de ruido Andando de un punto a otro Él no se va a mover de zona Entonces yo me quedo tiradísimo Sí, bueno, muchísimas gracias por ver este vídeo Por favor dejadme vuestra impresión Y dadme algún consejo de verdad Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta ahora